Hola, hola. Hoy es miércoles 21 de enero. Hoy es el 21 de enero de 2015, 2015. El año 2015, año 2015. Hice fondos. Hoy, apelando a la respuesta inflamatoria, voy a volver a entrenar para luego descansar 10 días. Voy a entrenar nuevamente, entrenar nuevamente, para luego descansar 10 días alrededor de 10 días. Voy a hacer remo con barra, pesado y fondos. Voy a performar rodas de barba, heavy rodas de barba y dips. Son las 6 de la mañana. It is 6 a.m. Entregamiento de ultra intensidad. Realmente, ultra intensidad. Tres. 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 Triario training, entrenamiento triario. 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 He decidido No hacer piernas hoy en forma directa He decidido no hacer piernas hoy en forma directa Digo en forma directa porque en estos dos ejercicios algo se estimulan las piernas Digo en forma directa o en forma directa porque en estos dos ejercicios En estos dos ejercicios lo he hecho Los piernas se estimulan Pero iba a hacer prensa Y iba a hacer prensa de piernas Pero prefiero recuperarlo un poco mejor Pero prefiero recuperarlo un poco mejor Porque vengo haciendo entrenamientos durísimos globales todo el tiempo Porque estoy haciendo en forma permanente Trenamientos durísimos muy grandes y muy globales Para todo el cuerpo Y esto también es de todo el cuerpo Y esto también es de todo el cuerpo Pero tiene más énfasis en el torso Pero tiene más énfasis en el torso Pero tiene más énfasis Tiene más trabajo en el torso Bueno, wow Bueno, wow That's all for today Esto es todo por hoy Hug two friends, abrazo a los amigos Kiss two girls Besa las chicas Kiss two girls Hug two friends Bye stratos Oh 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 ¡Ah!